es presionar la tecla windows y teclear o y ya miren con la o y con la u ya me aparece en la lista le hago un clic y se va a abrir bueno outlook es un programa para gestión de correos electrónicos agenda y contactos entre otras cosas bueno como ustedes ven acá yo estoy en el menú principal yo lo estoy usando outlook acá tienen mi mail y ustedes van a ver cómo lo organiza de manera más eficiente esto no pudimos ver en clase porque tuvimos un problema internet así que lo muestro entonces acá tenemos como una especie de organizador donde tengo el correo de gmail la bandeja de salida que son los correos que yo escrito el spam o el correo no deseado y algunas cosas que yo tenía hechas como por ejemplo los emails de facebook etcétera bien en este apartado tenemos este organizado nuestro correo como por ejemplo lo que me ha llegado hoy como el resumen de la tarjeta si ustedes se fijan estamos y se está enviando y recibiendo correos está sincronizando se llama esto y lo que vamos a hacer a continuación es por ejemplo ver acá acá básicamente me está informando que esta persona a la que yo sigo que es el spartan geek ha subido un nuevo vídeo o por ejemplo si hago clic acá me dice me habla sub me dice hola franco bueno me muestra el correo ok y me muestra el archivito adjunto que es el resumen de mi tarjeta bien si ustedes observan por acá yo puedo hacer un clic en por fecha y organizarlo según de segunda es es la persona que me haya escrito por ejemplo infobibus e información confidencial informe gratuito informe de naranja y todos los informes naranja ok muy bien si presiona y puedo modificarlo por los datos adjuntos con datos adjuntos tengo todos estos y muchos más según cuenta para que me demorara un punto según cuenta es acá si estoy usando múltiples correos electrónicos que es posible me los va a organizar según las cuentas pero bueno yo estoy usando solamente una vamos a dejarlo en fecha ahora si yo necesito buscar un mail por ejemplo voy a hacer clic acá y voy a poner el mercado libre presionante y espero y ahí me va a encontrar todos los correos electrónicos de mercado libre y además me los va a organizar por fecha en martes lunes la semana pasada clic acá y voy bajando mucho 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 hace tres meses del mes pasado un montón de cosas así aunque creo que esto es lo más importante de acá otra cosa que les enseño a ustedes es a utilizar es agregar un contacto bueno yo le voy a hacer clic acá en las personas y voy a hacer clic en nuevo contacto si ustedes se fijan antes de que yo hacerle clic en nuevo contacto van a ver que yo tengo perfectamente organizado todos mis contactos bien a las personas según su categoría familia alumno de inglés alumno de diseño gráfico y después otra cosa que tengo que organizar ok volviendo clic en nuevo contacto y a continuación voy a crear el contacto voy a poner a rellenar básicamente todos estos datos franco saúl organización instituto no habla 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 la cuestión es que tenemos que rellenar nada más no hay mucho más que decir le hacemos clic en en organización ustedes pueden poner lugar donde trabaja la persona que es ello por ejemplo instituto no ha puesto estudiante por ejemplo son ustedes en la página pueden poner facebook en el trabajo bueno acá es bastante claro no y si le hacemos clic acá vamos a poder buscar por ejemplo una imagen yo le voy a poner cualquiera y ahí me aparece perfectamente ahora este le hacemos clic en guardar y cerrar y listo ya tenemos creado ese contacto si lo quiero buscar tendría que buscar creo que había puesto franco bien ahí está franco saúl perfecto ahora yo como hago para organizar todos estos contactos bien voy a hacerle clic voy a hacerle clic en nuevo y voy a poner familia y voy a mantener la tecla shift que es esa que está debajo de intro y arriba de la tecla control voy a mantener y voy a ir seleccionando los contactos bien botón derecho y donde dice mover voy a crear una carpeta para esto voy a hacer clic en otra carpeta y voy a ver dónde las pongo siempre dentro de contactos obviamente voy a hacer clic en nuevo y voy a poner familia 2 ok y le doy un aceptar y acá está familia 2 y le hacemos clic y después clic en aceptar y listo ya lo tengo fíjense acá los tengo perfectamente ok muy bien eso es muy útil organizar todo de acuerdo a donde conociste a las personas o algún criterio de todas formas puedes agarrar y ver a todos no hay mucha necesidad de no verlos y acá y haces un clic como yo hice y puedes buscar sería muy interesante también ponerle la región como para saber si esta persona de tu comando buenos aires y así organizarlo de manera más eficiente bien lo segundo que vamos a hacer es hacer clic acá que es el calendario que están las par de las personas y bueno ahora este tengo mi calendario acá y puedo crear un evento haciendo clic en nueva cita y yo le voy a poner por ejemplo cita con el médico ok acá le voy a hacer un clic al almanaque y voy a seleccionar la fecha supongamos que fuese para un día 31 y que fuese a las 10 y 30 y hasta las 11 y 30 y si yo quiero hacer una cita con el médico algo semanal o algo mensual le hago clic en periodicidad voy a decirle que mensualmente el día 31 de cada un mes el último sábado no no que bueno me cayó sábado ahí pero bueno y la fin y supongamos que tengo un tratamiento con el médico finalizar después de más o menos 12 12 sesiones verdad 12 repeticiones clic en aceptar en algunos meses tienen menos de 31 días no importa y le hago clic en guardar y cerrar y efectivamente ahí tengo este creada ya mi cita con el médico acá ustedes ven lo van a ver que dice cita con el médico para el día 31 ok otra cosa que podemos hacer es hacer clic acá en los puntitos si es que no no hay figura y hacer clic en tareas acá podemos crear básicamente tareas fíjense que incluso que ya tenía creada varias bueno entonces hacemos clic en en dos puntitos y en tareas y luego en nueva tarea en que dice diferencia una tarea de eso de algo que va en el calendario que la tarea por lo general no tiene horario o si lo tiene pero es algo muy personal por ejemplo ir al gimnasio ir al gym bueno cuando me gustaría empezar el gimnasio me gustaría empezar el lunes 2 de abril me gustaría bueno todavía no lo he comenzado y la prioridad es alta porque el médico me dijo que tengo el colesterol alto y bueno la periodicidad le voy a hacer un clic y esto lo tendría que hacer los lunes miércoles y viernes así que los tildo y va a ser de manera semanal y no lo voy a finalizar porque es para toda la vida y acá podemos ponerle una una categoría de calor color pero como bueno yo ya las tengo ocupadas voy a cerrar esto guardar y cerrar y ahí tenemos la tarea bien etcétera muy bien lo que vamos a hacer ahora bueno tengo que ir al gym vamos a enviar un correo electrónico vamos a hacer clic en este sobrecito que está acá y perfecto nos va a devolver a la página que ya estábamos trabajando y vamos a reclique en nuevo correo electrónico muy bien y lo voy a mandar me lo voy a mandar a mi 23 junio 1989 como para que ustedes vean que si funciona arroba gmail.com así le doy lo pifeo puntocom entonces en asunto voy a poner prueba prueba y acá el contenido de decir hola profe hola profe muy bien como habíamos visto en clase lo que es el más grande si hacemos clic en adjuntar archivos podemos adjuntar pequeños archivos como imágenes o imágenes o o documentos algo chico no no podemos mandar más de 25 megas así que bueno yo voy a mandar por ejemplo esta planificación del curso y listo va bien enviar y ya se envía como que se ha enviado porque es muy simple porque te va a llegar acá en un momento y porque acá tengo la bandeja de salida que ven justo se ha enviado bandeja de entrada bueno ahí voy a esperar un ratito y ya me va a aparecer incluso si podría yo buscarlos por por justamente la persona que me han enviado que soy yo 23 junio 1989 la verdad que parece que no se me los va detectando todos pero en fin chicos ya me tendría que aparecer acá simplemente tengo que esperar porque tengo muchos muchos correos como ven acá enviar y recibir pero éste voy a revisar mi celular y efectivamente me ha llegado solamente que van a ser un retón que no abro outlook y por esa razón no me ha aparecido acá pero acá no estoy viendo del celular si está aquí está si efectivamente está bien solamente que esperar por eso es importante abrirlo todos los días porque si no no se sincroniza y bueno pasa eso muy bien muy bien ok lo siguiente que podemos hacer es por ejemplo hacer clic en los puntitos y hacer clic en carpetas y acá vamos a ver que tenemos muchísimas carpetas muchas pero muchas carpetas incluso este podemos este tener lo que es los canes de las carpetas de los contactos que yo les había dicho si hacemos clic en acá con el botón derecho podemos hacer clic en nueva carpeta con el izquierdo y crear efectivamente una carpeta y es ir ya ir dejando los contactos ahí por ejemplo operadores de pc 2018 a aceptar y ahora por ejemplo voy a las personas y si quisiera pasar este grupo de personas o selecciona botón derecho mover y efectivamente tengo operadores de pc de 2018 ok muy bien después tenemos el área de notas esto básicamente para dejar alguna nota que porque queramos ver o alguna cosa que tenemos que hacer nueva nota y podemos decirle organizar todo y ahí tenemos bien son pequeñas notas que uno puede dejar ahí y luego podemos habíamos dicho que podemos hacer un backup de correo para hacer un backup o una copia de seguridad hacemos clic en archivo abrir y exportar clic en importar exportar y voy a elegir exportar a un archivo clic en siguiente a los archivos de datos de outlook bien clic en siguiente que quiero exportar quiero todo clic en siguiente y voy a examinar donde voy a guardar mi copia de seguridad yo voy a ir a datos y lo voy a dejar acá en backup se va a llamar aceptar y finalizar voy a pedir una contraseña yo le voy a poner una contraseña tiene que coincidir así que no se preocupen y le doy clic en aceptar y ahí voy a tener que esperar un buen rato pero bueno eso fue eso es todo con respecto a outlook realmente es un programa bastante sencillo de utilizar no por eso para nada importante es muy importante de hecho así que bueno sin más chicos lo estoy dejando y nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima chau